Hey que onda amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy que es lo que vamos a hacer vamos a hacer una video reaccion a un video que acaba de subir este Dejen checo su nombre la verdad este es un youtuber que ahorita esta creciendo mucho La otra vez vi una broma que hizo lo que tengo entendido es que anda en Estados Unidos se llama Robert Guzzi TV Voy a poner aquí el nombre del canal y entonces acaba de subir un video que se llama millonario presumido busca la tienda Guzzi No lo he visto la verdad entonces quiero reaccionar con ustedes este video se me hace un poco interesante Vamos a ver esta video reaccion a ver que onda con este video Es lo que pasa es que vengo desde Mexicali pues y nomas aquí me dijeron que pues hay una guzzi store aquí Si es que la verdad se me hace como muy hedi onda aqui no como que mucha gente mugrosa no Ok empezamos bien ahí empezamos bien Este compa a ver este compa ya empezó con su hedi onda No mames wey es que la neta wey vengo de bien lejos wey porque me dijeron que no hay una tienda Si wey no mames wey No mames wey Solamente preguntan a algún guardia a ver si a lo mejor hayan abierto alguna No wey es que pura gente pobre wey no wey Es que no wey De donde yo vengo wey Toda la gente allá de tapacartico wey Pura gente rica wey vengo aqui wey Pura gente hedi onda wey Ok ahí lo que hizo este compa es como que tirarles un alburo entonces no se si captaron el pe de estos datos pero ahí esta Si pura gente hedi onda no wey Si aquí miro pura gente hedi onda wey no miro a alguien que diga que que pues se mira acá wey rico wey no mames wey neta que esta asco me da wey no wey Tengo que leer esta madre wey porque Que madre es olio wey Que madre es olio wey Que madre es olio Si pero son pobres wey ya me voy wey que asco aqui wey no mames wey No mames Buenas tardes wey ando buscando la tienda de Gucci Algo asi que me dijeron Si Si esta para atras Oye de pura casualidad hay que marcarse en tus zapatos wey Adidas Adidas no te da vergüencha esas madres wey Madres wey Parecen como de pobres no wey Los adidas son pobres amigos Si wey es que no me parecen de pobres wey Ya me voy wey Buenas tardes Alguien que trabaja aqui por favor Tu trabajas bro te has ocupado Si Usted me puede ayudar perdón No se Ah Que pesta pobre no Que pedo Que pedo Con este culpa se me mete a osundo No se Pobre se se sale wey no mames Que pedo que dices wey Disculpa a ver Buenas tardes wey disculpa que interrumpa su pobre conversacion Pero si tienen dinero ustedes Es que mi papi no me deja hablarle que de gente que no tenga dinero Si tienen dinero ustedes No fíjate que no trae dinero carna Si wey la neta wey Si wey la neta wey No wey que patos wey Que guarros wey Bueno Nada Estos wey lo tomaron con humor Entonces este Lo que ha estado haciendo este chavo Es como que nomas insultando Así como de Ay huele pobre Entonces como que no esta tan O tan Bueno Como que le hace falta meterle un poco mas No se como que Que le hará falta Comentenme aqui Que es lo que hace falta Porque no sale de que huelen a pobres Es que puro pobre Si es que se me hace como bien pobre Así como bien muguroso aqui Si De Monterrey Si Es que pues Fíjense que allá puro Lamborghini Puro Ferrari Que como que me ha asco estar aqui No se les hace Es que estoy esperando un autobús Pero pues Esa es la respuesta que estamos buscando Ya se Los señores Los señores son los mas directos Los vatos como que Los morrillos Así les da risa Pero los señores Si si les da risa Si si le mando Me chingas Si me ¿Quién mames? Se te va a pegar Se te va a pegar Lo bueno No puedo respirar aqui Andaron pobres Vamos a terminar este Como se llama? Este video esta aqui Bueno Este Este chavo Pues prácticamente Nomás Si 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 estoy insultando Si si we Pero como que Nada mas No sale de huela Poquito mas Entonces Vamos a seguir reaccionando Estos videos Comenten aqui abajito A quien Quieren que reaccione Estoy pensando En auronplay Por favor Si este video Llega a 100 likes En 100 likes Este reaccionamos A ironplay No he visto De sus videos Un amigo Me lo recomendó Entonces vamos a ver Entonces si saben Un video chido De ironplay Comentenmelo aqui Y vamos a reaccionar Fue todo el dia de hoy Entonces espero su like Espero que se suscriban Y vamos a hacer crecer Este canal Entonces nos vemos Hasta la proxima Bye Bye